Se da la partida de la primera del programa. De inmediato, Persiano junto a Fabricio y Furtenberg buscan la punta. En el grupo, Serslip también lo hace Maestro Tito. Más atrás ha quedado Moral Zarzal. Recorrido los primeros 300 metros. En la punta, marcha Persiano. Furtenberg ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Fabricio. En el cuarto lugar, Maestro Tito. En el quinto puesto, muy cerca, se ubica Serslip. Han ingresado así a los últimos 350. Persiano y Furtenberg por fuera que avanza en forma decidida. Faltando 250, Furtenberg alcanzó y dominó Persiano. Ha quedado en el segundo lugar. En el tercer puesto, Fabricio y cuarto, Maestro Tito. Último 120, Furtenberg estira ventaja. Furtenberg ha sacado dos, tres cuerpos y ganó Furtenberg. El segundo lugar para Persiano, tercero Fabricio. El cuarto lugar para Street Island. Luego finaliza Demonio de Land, Demoral Zarzal. A continuación finaliza Serslip. Gana la primera carrera de programa. El número cuatro, Furtenberg. Con Mariano Arenas.